Buenas tardes familia querida, estamos acá desde la rumba, lo pueden observar que está completamente vacío, ya se lo vamos a enseñar también, un lugar de más de 1500 metros cuadrados y estamos trabajando bajo las más estrictas normas que podamos trabajar en este momento, todos los instrumentos, micrófonos, cables y todo fueron desinfectados y serán todavía antes y después del evento desinfectados y todos nosotros acá estamos trabajando con guantes, antes de entrar al sitio nos lavamos las manos como protocolo y estamos utilizando también alcohol en gel, aquí tenemos las estaciones, aquí está Frank y está trabajando aislado obviamente con guantes, aislado de la parte de monitoreo, aquí está Alex Capuca que nos está llevando con la parte de monitoreo y están aislados entre aquí también, acá arriba está la parte de dirección de cámaras y todo, todavía falta el circuito cerrado y esa parte de guardo acá, acá está Manuel, en todas las manos para que vean que están con guantes y ven que están separados entre ellos, aquí están las luces también, aquí está Jormann que en este momento se va a poner los guantes para que vean cómo se ponen los guantes, Jormann, ya se lavo las manos, todos los que están ahí están con la mano lavada para poder entrar aquí tuvieron que lavarse la mano, tenemos alcohol en gel también y ves lo importante de esto es que están separados entre sí, ninguno de ellos tiene ningún síntoma de gripe ni ha pasado por gripe en estos días, por eso están aquí, si no, no deberían estar acá, aquí también está la gente de Navega, lo que es lo que nos va a brindar el servicio de internet, enseñen las manos para que vean ahí con guantes, ellos están acá trabajando también con guantes y aislados, solo estamos las personas que necesitamos estar en este momento, los músicos ni siquiera han llegado porque no es momento de tener a los músicos acá, estoy yo acá como productor también y pues estamos tomando todas las medidas del caso para que este es un lugar seguro para poder llevarles este en vivo el día de hoy, para llevar conciencia y para decirles probablemente que este sea nuestro último concierto por un tiempo y lo vamos a hacer con mucho cariño, con mucho amor para llevarles entretenimiento, alegría, esperanza, que vamos a salir de esto todas y todos juntos, así que quédense en casa y disfruten de este en vivo a partir de las 8 de la noche, lámense las manos y salude con el corazón, saludos de ellos con el corazón, bailando como marioneta.